Pues que viva México y se perfilan Rocky Sasaki y Patrick Sandoval como abridores en la semifinal, ambos pitchers ya saben lo que es ganar en esta edición del clásico. El japonés ganó frente a República Checa y el mexicano, ya lo decíamos, consiguió la victoria frente a la selección de Estados Unidos. ¡Bienvenido, Benjamín! Bien, aquí muy a gusto, gracias por tenerme aquí en el programa, es una bendición el estar a cargo de esta selección y la verdad que hemos disfrutado muchísimo hasta este momento el evento este. Un arranque muy complicado en el clásico mundial de béisbol después de la derrota frente a Colombia, Benjamín, pero vinieron esas victorias frente a Estados Unidos, categóricas además, el triunfo también ante Gran Bretaña y Canadá. ¿Cuál fue el punto de inflexión después de esa derrota frente a Colombia para poder sacar adelante al equipo mexicano cuando enfrentabas a uno de los favoritos a Estados Unidos? Fíjate que el platicar con ellos no fue difícil, porque para mí fue claro y creo para los jugadores también fue claro que jugamos un juego muy bueno, simplemente corrimos con un poquito de mala suerte, algunos batazos fueron marcados, uno fue marcado foul donde se pudo haber marcado fair y esa hubiera sido la diferencia para dar la victoria. En otro caso también una rola le dio en el zapato Luis César que la desvió y terminó siendo un hit productor en vez de una rola de frente al segunda base. Entonces eso pudo haber sido la victoria contra Colombia, obviamente que fue muy complicado ir 0-1 y tener que enfrentar a quizás el favorito, definitivamente el favorito de nuestro grupo que era Estados Unidos y el defensor, el campeón defensor. Entonces, pero la verdad que tenemos confianza en lo que hacemos, tenemos confianza en el talento que tenemos y el equipo está muy muy unido y enfocado en el reto que tenemos por delante. Benjamín, te hemos seguido puntualmente y hemos visto desde luego las reacciones de los diferentes jugadores del equipo. Les decías al terminar uno de los partidos, ese precisamente ante Estados Unidos, que la unión iba a ser determinante y que había que festejar, sí, pero después a pensar en el siguiente rival y que este equipo tenía las condiciones para poder llegar a la final si se mantenía unido. ¿Así está esta novena mexicana? ¿Lo ves cada vez más unido con cada triunfo? Efectivamente, lo dije ayer, por eso ya trato de no llamarles un equipo, creo que es un grupo que tratamos de formar un equipo y gracias a Dios terminamos formando una familia. Efectivamente, tienen grandes corazones, se aprecian unos a los otros y se respaldan como si fueran hermanos. Entonces, la unión, la química es mucho más de lo que me pude haber imaginado. Y aparte, a fin de cuentas, ya por química o por otras cosas, tienen que hacer el trabajo, ejecutar el trabajo dentro del terreno de juego y eso lo han sabido hacer muy, muy bien. No quiero detenerme mucho y hablar de manera particular de los peloteros que quizá han destacado, pero sí quería hablar detenidamente de Randy Arozarena porque ha tenido una conexión muy especial con la afición mexicana, por la manera en la que llega a la selección y por lo que desde luego ha significado en este Clásico Mundial. ¿Cuál es el aporte de Randy Arozarena que además pasó por el béisbol en México y ahora está en las grandes ligas? ¿Cuál es el aporte a esta selección mexicana, Benjamín? Pues lo ha hecho todo, bateo, corrido de bases, defensiva, la atrapada que hizo ayer fue espectacular, salvó el juego. En otros juegos ha sido el juego contra Canadá, produjo cinco carreras en el juego contra Colombia, pero un cuadrangular para darnos la posibilidad de ganar. Y aparte de la energía que trae, la actitud, la confianza que él tiene en sí mismo y se la transmite a sus compañeros, es sumamente importante y creo que le da confianza a sus compañeros en ellos también aportar. Correcto. ¿Qué destacas del duelo frente a Puerto Rico? ¿Cuál pudo ser la jugada clave para venir de atrás de la manera en la que viene el equipo mexicano? Bueno, quizá esa atrapada en el jardín izquierdo del mismo Randia Rosarena que obliga al jugador a regresar a la primera base. ¿Cuáles fueron las jugadas claves o las más importantes para esa victoria, Benjamín? Pues es que lo digo seguido, ¿no? Este equipo, cuando me preguntan qué es la fortaleza del equipo, lo obvio es el picho abridor, ¿no? Por la calidad de abridores que tenemos al nivel de Ligas Mayores, pero el balance, yo digo que el balance, cualquier jugador desde el 1 al 9 no pueden marcar diferencia. El juego de ayer, a pesar de que a Julio no le fue nada bien en la primera entrada, como se fajó en lo que fue la segunda, tercera y cuarta, nos dio posibilidades de seguir peleando y que no creciera el margen. También, Isaac Paredes pegó el cuadrangular para acercarnos un poco y obviamente terminó pegando el hit para empartar el partido de 4-2 a emparejarlo a 4. Urias, Luis pegó el imparable para darnos la ventaja, pero también creo que no se puede menospreciar el trabajo que hizo Javier Asán. La verdad que tiró tres entradas increíbles, lo hizo también contra Estados Unidos, creo que si no me equivoco ha tirado seis entradas con solamente un imparable y creo cinco ponches, algo por el estilo, entonces, y la atrapada que estamos viendo en pantalla ahorita de Randy Arrozarena, pues también pudo haber salvado el juego, fue una jugada importantísima y luego pues tenemos a un relevista, un cerrador de lujo que es Giovanni Gallegos. Correcto, Patrick Sandoval será entonces, lo puedes confirmar, el abridor de la novena mexicana para este duelo frente a Japón, estuvo con Estados Unidos tres entradas completas, dos hits permitidos con una carrera, dos bases por bola, dos ponches, fue una muy buena apertura también la de Patrick Sandoval, ¿será este el lanzador entonces abridor para enfrentar a Japón, Benjamín? Entonces abridor para enfrentar a Japón. Realmente tenemos toda la fe en que Patrick tiene los recursos, la actitud y el compromiso para darnos una excelente salida y darnos una buena posibilidad de salir adelante en contra de un gran equipo que es Japón. ¿Cuáles pueden ser o cuáles visualizas podrían ser las claves para poder avanzar sobre un equipo como el japonés, que además de tener muy buenos peloteros, cuenta quizá con hoy uno de los mejores peloteros en grandes ligas y que es Shohei Yotani, Benjamín? No, definitivamente digo, tengo la fortuna de ver a Shohei jugar todos los días, estando como coach con los Angels, sin duda alguna es el mejor pelotero que hay en el béisbol actual y el mejor de todos los tiempos, no hay nadie que haga o haya podido hacer lo que él hace, el único que mencionan y ya le quebró la mayor parte de los récords, que son como ambos, pitcher y bateadores, es Babe Ruth, pero Babe Ruth lo hizo hace más de 100 años y tuvo etapa de pitcher y luego tuvo etapa de bateador, este lo está haciendo al mismo tiempo y es todavía más impresionante el tener que hacerlo cuando tienen las responsabilidades de hacer, responsabilidades de hacer ambas cosas durante cada temporada, pero sabemos que tienen un equipo, no nomás es Shohei Yotani, tienen un tremendo equipo, nosotros nomás tenemos que hacer lo que sabemos hacer, si nosotros seguimos jugando nuestro juego, ejecutamos, jugamos un buen béisbol fundamentalmente, creo que vamos a salir adelante con la victoria. Benjamín Gil, el manager de la novena mexicana, además Benjamín, rápido y para despedirnos, tienes título de serie mundial con los Angels, eso fue en el 2002, tienes dos títulos de serie del Caribe, liga mexicana de béisbol con los sultanes, cuatro de cinco títulos con los tomateros como managers, ¿cambiarías todo eso por levantar el título en este clásico mundial de béisbol? No lo cambiaría, pero sí lo agrego. Sí, no, son bellas memorias y experiencias que he tenido la oportunidad de vivir y compartir con familia, con amistades, con compañeros, entonces no las cambio, pero creo que no es necesario tener que cambiar esas por conseguir esta que podemos, está en nuestras manos, está en nuestro alcance y está dentro de nuestras capacidades, bueno, hablando de los jugadores, uno los ve, los apoya y los medio guía, pero está dentro de las capacidades de estos jugadores por el compromiso que tienen, el corazón que tienen y el talento que tienen, creo que sí, definitivamente podemos ganar, no solo el partido del lunes, pero también el partido del martes, sea contra Estados Unidos o Cuba. Bien, el mejor de los éxitos, Benjamín, para ti, para toda la novena mexicana, en el partido del lunes frente a la selección de Japón, y como bien dices, ojalá se pueda añadir eso a tu extenso currículum, el clásico mundial de béisbol, que lo pueda levantar. Gracias.